Hola mi gente, el video de hoy no significa que vaya a criticar los suplementos ni que vaya a hablar más de los batidos de proteínas El video de hoy más bien es informativo para los chicos que están consumiendo este tipo de suplementos y no tienen muchos conocimientos sobre esto Entonces, lo primero que pensamos cuando compramos este tipo de cosas es que solamente ya tomando esto va a ser un producto milagroso y vamos a empezar a ganar músculo solamente tomando este tipo de cosas Y bueno, lo primero que te quiero decir es que solamente tomando suplementos solamente enfocándote en comprarte batidos de proteínas por ejemplo que es lo que la gente mayormente compra para subir de masa muscular solamente comprando esto, solamente centrándote en tomar esto no vas a ganar masa muscular ya que la ganancia de masa muscular viene dada cuando tu dieta es una dieta hipercalórica cuando tú consumes más de lo que tu cuerpo necesita para sobrevivir te pondré un ejemplo muy sencillo cada cuerpo, cada persona necesita una X cantidad de calorías por ejemplo, vamos a suponer que eres un chico de 80 kilos por ejemplo, eres un chico de 80 kilos y necesitas 3000 calorías para mantenerte y necesitas un ejemplo que te pongo 2800 calorías para desgazar y necesitas 3500 calorías para subir de peso esto es un ejemplo, no significa que los chicos de 80 kilos necesiten exactamente este tipo, esta cantidad de calorías influye en otros factores que luego más adelante te voy a explicar cuáles son bueno, hazte la idea esa 3500 calorías para subir 3000 para mantenerte y 2800 o 2500 para desgazar como quieras verlo por ejemplo, tú no tienes en cuenta tu dieta estás comiendo sin contar tus macronutrientes sin contar nada y estás enfocándote en consumir los batidos de proteína bueno, suponte que algún día tú te tomas tres casos de proteína te tomas tres por ejemplo, uno por la mañana, otro después de entrenar y otro por la noche te he dicho un ejemplo que te pongo y en tu dieta no has llegado a las 3000 calorías no has llegado a las 3000 calorías que ni siquiera es para ganar peso es para mantenerte si tú no llegas si tú no pasas las 3000 calorías aunque estés tomando los suplementos aunque estés tomando los batidos de proteína o lo que sea que estés tomando para ganar masa muscular si tú no te centras en tu dieta si tú no te centras en comer la cantidad de proteínas adecuadas porque solamente no es comer calorías a lo loco ya que todas las calorías no son iguales entonces si tú aún consumiendo la cantidad de proteínas adecuadas la cantidad de grasas adecuadas la cantidad de hidratos adecuadas y no llegas a tu super hábit calórico a hacer la dieta hipercalórica no vas a ganar masa muscular aunque estés tomando este tipo de suplementos batidos de proteína, creatina ya sea lo que estés tomando así que si crees que consumiendo este tipo de suplementos solamente así vas a ganar masa muscular estás en un error ok así que este vídeo lo saco para los chicos que la vida últimamente está bastante difícil y yo sé que hay gente que ahorra para comprarse este tipo de suplementos y luego cuando te lo compras lo estás usando en vano lo estás usando para nada ya que si tu objetivo es ganar masa muscular comprándote este tipo de suplementos sin hacer dieta no vas a ganar masa muscular ya que los suplementos suelen ser los suplementos suelen ser alimentos la proteína natural que la sacan con un tipo de proceso entonces es lo mismo casi como si estuviésemos haciendo una dieta yo no consumo suplementos yo soy de los que piensan que solamente con dieta se puede tener un cuerpo perfecto sin necesidad de consumir ningún tipo de suplementos pero bueno para los chicos que se están comprando suplementos y lo están consumiendo esto es un gran consejo que te doy que si quieres ganar más masa muscular y no quieres tirar tu dinero te recomiendo que hagas una dieta hipercalórica contando también la proteína que te estás tomando de los suplementos ok entonces esto mi gente espero les haya gustado el vídeo espero les haya servido información recuerda que si eres un chico que te cuesta ganar masa muscular si te cuesta comprar estos suplementos y estás tirando tu dinero y ves que no estás ganando masa muscular es que estás tirando tu dinero ya que si compras este tipo de cosas asegúrate bien de que estás haciendo una buena dieta si no estás desperdiciando el batido de proteína lo que sea que te estás comprando y nada mi gente espero les haya gustado el vídeo dentro de poco empezaremos la fase de volumen vendré con muchísima más información recuerda que voy a estar dejando todos los vídeos relacionados con la fase de volumen en la lista de reproducción fase de volumen ahí voy a estar dejando todo todo lo importante para empezar la fase de volumen espero este vídeo te ha servido información es muy importante que hagas una dieta hipercalórica no se gana masa muscular de la nada nuestro cuerpo el objetivo de nuestro cuerpo es la supervivencia si tu cuerpo capta que no ha llegado a las calorías necesarias consume tu grasa la grasa que tienes la grasa que tienes ahí acumulada la grasa que tienen los adipositos consume esa grasa y no crea músculo el músculo lo crea cuando le das más de lo que tu cuerpo necesita y nada mi gente no la comas el vídeo espero les haya gustado chao gracias gracias gracias